Rusia no permitirá la adhesión de Ucrania a la OTAN y hará lo que tiene que hacer. Para conseguirlo por lo menos, esa es la retórica del Kremlin, para que detenga sus intenciones de adherirse a la OTAN sob pena de represalias militares. Ucrania prepara nuevos ejercicios militares con la OTAN y Estados Unidos en respuesta. La Federación Rusa envía 2.000 militares a la península de Crimea para salvaguardarla de cualquier agresión extranjera. Militares del Pentágono se contradicen con el gobierno de Joe Biden y critican como errónea la retirada de las tropas de Afganistán. Fumio Kishida ganará las elecciones primarias del partido gobernante de Japón y será el nuevo primer ministro del país. Estados Unidos insta a la guerra comercial con China y pide que se prohíba a Pekín de nuevas tecnologías. Rusia desmiente ataques sónicos a funcionarios de Estados Unidos en Alemania. Fuerzas aeroespaciales de Rusia dan tregua a Turquía en Idiv tras reunión de Putin con Ed Rogan. Y mucha atención porque el expresidente Donald J. Trump le responde a su ex colaboradora, que dijo que el presidente Putin en una reunión con Rusia llevó a una flamante traductora para distraer un poco al presidente de los Estados Unidos. Curiosa la respuesta del expresidente, ya les contamos de qué se trata. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y bienvenidos al desarrollo de las noticias. Quédate conectado con las noticias del día. Bienvenidos a este nuevo segmento de noticias en nuestro canal Noticias de Última Hora. Señoras y señores, las cosas entre Rusia y Ucrania están subiendo de nivel en las últimas horas y es que todo se debe a las intenciones que tiene el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de pedir pista para que Ucrania pueda hacer parte de la OTAN. Y esto se ha convertido en un reto para Rusia y ahora se suma a Bielorrusia, que han amenazado con invadir a Ucrania si esto llegara a suceder. Jamás van a permitir que se instalen bases militares de la OTAN en Ucrania. Sería contraproducente para la soberanía de Rusia y esto es lo que expresa Rusia, que no ve con buenos ojos que desde Ucrania estén apuntando con armamento a Rusia en sus propios patios. Recuerden que Ucrania y Crimea es como la línea roja de China con la isla de Taiwán, así como con Hong Kong. Están sujetos a una invasión de China de querer independizarse y esto no lo van a permitir China y por supuesto Rusia. Y esto seguiría a un conflicto seguro con Taiwán y Estados Unidos, pues es quien le ha prometido un total apoyo para conseguirlo, a Volodomir Zelensky. Y lo cierto es que tendrían que luchar contra el dragón rojo y esa es la peor parte, pues recordemos que China actualmente es una superpotencia militar y Estados Unidos quiere seguir demostrando que aún tiene el trono como supremacía armamentística. Aquí de suceder algo entre estas potencias, temen que pase lo mismo que pasó con Afganistán y Estados Unidos. Se haga un lado y se lave las manos, según los expertos. Pueden ustedes mirar que actualmente hasta los mismos generales del Pentágono se contradicen con lo que pasó en Afganistán y ahora sí dicen que la retirada del suelo afgano de las tropas de los Estados Unidos fue un error garrafal del gobierno Biden. Dicen que fue lo mejor para el país, eso es lo que dice Biden, pero en estos momentos es lo contrario a lo que están diciendo las fuerzas militares de Estados Unidos o algunos militares que se están refiriendo a este caso. Y Bielorrusia, retomemos, en el tema de Rusia y Bielorrusia se han armarrado los pantalones y han llegado a este acuerdo fuerte para salvaguardar la región de un posible conflicto internacional con Estados Unidos apoyando a Ucrania. Recientemente se celebró una cumbre entre estos dos mandatarios por parte de Rusia, Vladimir Putin, y por parte de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en los cuales, pues el punto central fue Ucrania y sus intenciones de ingresar a la Organización del Tratado Atlántico Norte y todo porque Ucrania está a punto de realizar con la OTAN nuevos ejercicios militares. Recordemos que la OTAN es prácticamente un grupo militar de países que son liderados por Europa y los Estados Unidos y bueno, para nadie es un secreto que el que da las condiciones es Norteamérica y obviamente Rusia está incómodo al saber que estos ejercicios militares los estará comandando el Pentágono y esto prende las alarmas en el Kremlin a tal punto que Putin ya dijo que ni se les ocurra llevar infraestructura de la OTAN a Ucrania porque según el mandatario de la Federación Rusa estaría dispuesto en represalia a ir invadir a Ucrania en caso de que la OTAN quiera anexar a Ucrania en este tratado de la OTAN y si esto se da, sí o sí, veríamos como el ejército de Rusia se tendría que enfrentar contra la OTAN y el ejército de los Estados Unidos y esto sería algo inédito en la historia y crearía el tercer conflicto mundial y por lo que se sabe, Ucrania es de un pensamiento más neoliberal y el problema con Ucrania es que no todos piensan igual y son más los que están decididos a hacerle frente a Rusia de hecho, esto es lo que está pasando Ucrania fue a pedir apoyo a Estados Unidos para disuadir a Rusia y le han dado el billete, le llenaron la billetera para meterle a su ejército y tiene la ilusión de entrar a la OTAN y esto con razón pues tiene con los pelos de punta al jefe del Kremlin, a Vladimir Putin y con los próximos ejercicios militares de Ucrania con la OTAN están a punto de pasarse en la mal llamada línea roja de Rusia y lo que toca hacer es esperar que va a hacer Rusia se va a tomar represalia por inminente adhesión de Ucrania a la OTAN y esto viene acrecentando las tensiones entre Rusia, Estados Unidos y sus aliados en las fronteras con Crimea cambiamos de información en las últimas horas se ha conocido que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha permitido arremeter al Donbass con cualquier arma el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania estamos hablando de Valery Salusky permitió que el ejército ucraniano pueda usar cualquier arma que los comandantes o militares consideren necesarias contra las fuerzas de las autoproclamadas repúblicas de Donbass según Salusky ya no es necesario coordinar y usar una u otra arma en realidad esto indica un orden formal para comenzar la ofensiva antes la declaración del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania el uso de los drones de ataques ucranianos el Bayrakatar TB2 se intensificó en Donbass y uno de los cuales detectaron a varios kilómetros de Donbass un día antes los sistemas de defensa aéreos de las DPR no pudieron detectarlo expertos creen que las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían lanzar una ofensiva en el Donbass a finales de este año especialmente porque los 12 vehículos aéreos no tripulados el Bayrakatar TB2 en servicio de las Fuerzas Armadas de Ucrania son suficientes para alcanzar una ofensiva masiva en un tramo que para ellos es significante en la zona de demarcación Ucrania lleva cientos de vehículos blindados a Donbass por lo tanto la situación en la región está muy tensa en las últimas horas continuamos con más información mucha atención nos vamos para Estados Unidos amigos de noticias de última hora hemos podido establecer en las últimas horas que Rusia a manera preventiva ha enviado un número indeterminado de militares a Crimea en donde las cosas están a punto de colapsar con Ucrania recordemos que este problema se suscitó en 2014 cuando la península de Crimea la anexó Rusia y por esto vienen las disputas que se han venido teniendo en los últimos tiempos entre estas dos naciones y que hayan creado este tipo de desestabilización en la región han alentado actualmente por la OTAN y los Estados Unidos expertos aseguran que si siguen encendiéndose en las cosas como están en esta parte del globo terráqueo es posible un conflicto militar entre estas naciones recordemos que hace poco el gobierno de Turquía dijo que no va a reconocer a Crimea que sea parte de Rusia y esto le ha valido crítica de la comunidad internacional y lo cierto es que Rusia ha sido paciente con las agresiones de Estados Unidos y de la OTAN en el Mar Negro y por eso ante las intenciones de la OTAN de adherirse a Ucrania a la OTAN han enviado un fuerte equipamiento militar en las últimas horas a Crimea para hacerle frente a cualquier intento de agresión por parte de Ucrania y mucha atención porque el diario Inspan TV titula lo siguiente hay dos mil militares rusos que iniciarán ejercicios militares tácticos en Crimea la información dice lo siguiente la Armada de Rusia ha empezado a realizar este lunes entrenamiento táctico en el este de Crimea con la participación de dos mil militares rusos según el comunicado del Ministerio de la Defensa dice que son dos mil militares y más de cien medios de la Fuerza Aéreo Transportadas que están involucrados en este ejercicio táctico a nivel de regimiento estos ejercicios los militares rusos de la formación montañosa de la Guardia en Novorolisk realizan entrenamientos con el objetivo de recibir capacitaciones en operaciones de defensa realizar pruebas de tiro conjuntamente con destacamentos de sistemas antiaéreos antitanque, artillería, lanzallamas y francotiradores además las tropas de la Federación Rusa practicarán el uso de armas equipos militares incluidos tanques 72B3, cañosos autopropulsados y morteros de 30 de 122 milímetros los ejercicios militares rusos en Crimea son respuestas a las maniobras provocativas de la OTAN y Estados Unidos que vienen efectuando contra la Federación Rusa dice un experto las relaciones entre Moscú y Kiev se han ido dañando en particular desde que la península de Crimea se reincorporó a la Federación Rusa tras un referéndum celebrado en marzo cuyo resultado no es reconocido a nivel internacional el gobierno del Kremlin a su vez reitera en varias ocasiones que ninguna sanción ni ninguna provocación impuesta por parte de Occidente puede cambiar el hecho de que Crimea es parte de Rusia ya que los residentes de la península eligieron libre y voluntariamente en plena conformidad con la carta de la Organización de las Naciones Unidas para formar parte de Rusia estas son las noticias de último minuto nos vamos para los Estados Unidos muchísima atención porque hay generales estadounidenses que están contradiciendo a Joe Biden y revelan y consideran errónea la retirada de Afganistán por parte de la fuerza militar de los Estados Unidos señoras y señores en contexto esto se dio en una entrevista que fue concedida en el mes de agosto a la ABC el mandatario estadounidense aseveró que ninguno de sus asesores recomendó posponer la retirada el jefe del Estado mayor conjunto Mark Milley el jefe de comando central de Estados Unidos Kenneth McKenzie secretario de la defensa estadounidense Elliot Austin estuvieron en una audiencia en el comité de servicios del senado en Washington en septiembre y fueron intensas las polémicas que se desataron en Estados Unidos después de que varios funcionarios de el Pentágono admitieran en público que consideraban que fue un error garrafal la decisión de retirar las tropas de Norteamérica de Afganistán las palabras se producen después de las afirmaciones del presidente norteamericano Joe Biden de que no había recibido tal recomendación de sus asesores militares en una audiencia en el comité de servicios en el senado que se llevó a cabo este martes que tenía como objetivo abordar la crisis de la retirada apresurada de las tropas de Estados Unidos el jefe del Estado mayor conjunto hablamos del general Mark Milley y el jefe del mando central de Estados Unidos Kenneth McKenzie declararon que consideraron necesario mantener los efectivos en Afganistán por parte de las tropas de Estados Unidos recomendé que mantuviéramos 2.500 efectivos también recomendé anteriormente en el otoño del 2020 que mantuvieran 4.500 efectivos en aquel momento afirmó McKenzie también consideró la retirada de las fuerzas inevitablemente que llevarían al colapso de las fuerzas afganas y eventualmente el gobierno afgano al mismo tiempo el general de Estados Unidos se negó al dar declaraciones y recomendaciones hechas al mandatario y si bien dijo que su opinión sincera definió el consejo del mismo modo el secretario de la defensa Luke Austin aseveró que no revelará por menores de las conversaciones y calificó al presidente de honesto y directo paralelamente en lo que fue el discurso ante la audiencia Miller también afirmó que su posición de mantener las tropas en Afganistán a fin de avanzar hacia una solución negociada se mantuvo durante el 2020 no obstante en entrevista a la ABC el mandatario estadounidense aseveró que ninguno de los asesores militares había recomendado posponer la retirada por su parte James Saki portavoz de los Estados Unidos defendió las palabras del presidente y dijo que esto era para poner fin a la guerra en Afganistán que fue un asunto nacional de Estados Unidos Joe Biden dijo que los consejos estaban divididos pero el consejo de altos asesores militares fue que si 2.500 efectivos se hubieran quedado habría significado una escalada debido al trato hecho por la antigua administración tuiteó la vocera estadounidense creo que debe dimitir tras las revelaciones de varios senadores instaron a Austin y a Miller que dimitieran por la gestión inadecuada en la situación que llevó al colapso en Afganistán durante la audiencia el senador por Missouri Joe Housley lo apremió a renunciar por una misión que de ninguna manera puede llamarse contundente y con éxito el general Miller dijo que creo que debe dimitir Austin debe dimitir afirmó Housley y él cree que la misión fue una catástrofe que no hay otra manera de expresarlo y que se deben rendir cuentas cambiamos de noticia mucha atención porque en las últimas horas se conoce que un buque y un submarino ruso eliminaron con misiles de crucero un blanco que era simulando a una nave enemiga el ataque se realizó a una distancia de 450 kilómetros y fue destruido con éxito estamos hablando de el crucero tipo Bariak un buque insignia de la flota del pacífico de Rusia y el submarino de ataque propulsión nuclear OMSK destruyeron con misiles de crucero un blanco naval en el océano pacífico en el marco de un ejercicio planificado militarmente este miércoles informó el ministerio de la defensa del país las imágenes publicadas por el ejército ruso dan cuenta del lanzamiento del misil P-1000 Vulcan el arma de ataque principal del Bariak seguido del lanzamiento de un misil granito desde el submarino OMSK que se encontraba en inmersión el blanco naval simulaba una nave enemiga y estaba ubicado a una distancia de 450 kilómetros los datos sin información durante la prueba dicen que el objetivo fue destruido con éxito la seguridad y el cierre de la zona durante los simulacros fueron garantizados por dos embarcaciones de la flota del pacífico el vuelo de los drones precisó el ministerio de la defensa bueno y se preparan nuevas estrategias para remeter contra China a nivel comercial por ejemplo la secretaria de comercio de Estados Unidos dice que se debe trabajar con Europa para privar a China de la tecnología avanzada y de acuerdo con la funcionaria Estados Unidos debe plantear intensificar la colaboración con sus socios europeos en materia de control de exportación para contrarrestar lo que viene haciendo China que es superar tecnológicamente a los países Estados Unidos necesita conseguir el apoyo de Europa para contrarrestar la influencia militar y económica de China dijo este martes la secretaria del comercio estadounidense Gina Raimondo si de verdad queremos ralentizar el ritmo de la innovación de China debemos trabajar con Europa dijo Raimondo en una entrevista para la CNBC Estados Unidos es más eficaz cuando trabaja con sus socios en las palabras de la funcionaria también dijo que se debe de intensificar la colaboración con Europa en materia de control de exportación con el objetivo de privar a China de tecnología avanzada para que esa nación no pueda alcanzarlos en sectores claves como el de los semiconductores según sus palabras Washington planea intensificar la colaboración en materia de control de exportación con el objetivo entre otros de privar a China de tecnología avanzada para que esa nación no pueda alcanzar sectores claves como el de los semiconductores no queremos que gobiernos autocráticos como el de China describan reglas del camino nosotros junto con los socios que se preocupan por la privacidad libertad derechos individuales protección individual debemos escribir la regla del camino afirmó Raimondo y añadió que se trata tanto de TikTok como de inteligencia artificial y del ciberespacio el miércoles la secretaria de comercio de norteamérica participó junto con el secretario de estado Anthony Blinken en la reunión inaugural del consejo de comercio y tecnología de Estados Unidos donde abordarán el creciente aumento del papel de China en los mercados mundiales mucha atención en las últimas horas Fumio Kishida gana las primarias del partido gobernante de Japón y será el nuevo presidente de este país el ex ministro de exteriores de Japón Fumio Kishida ganó el miércoles las primarias del gobernante partido liberal democrático una victoria que lo encamina a convertirse en el próximo primer ministro japonés informa Reuters Kishida de 64 años sucederá a Yoshai De Suga quien decidió dimitir como primer ministro después de un año en el cargo mucha atención porque en las últimas horas una ex colaboradora de la Casa Blanca reveló que sospechaban que Putin escogió a una intérprete bella en una cumbre para llamar la atención de Trump para distraerlo y el Kremlin le respondió de una manera fabulosa en su libro que sale a la venta Stephanie Grissam citó el encuentro entre los mandatarios en Osaka que tuvo lugar en junio del 2019 la Casa Blanca sospechaba según ella que el presidente de Rusia Vladimir Putin trajo consigo una intérprete bella especialmente para distraer al presidente de los Estados Unidos y desde ese momento estamos hablando del expresidente durante la cumbre tuvo lugar en Osaka Japón el 28 de junio del 2019 asegura la ex secretaria de la Casa Blanca Stephanie Grissam en su libro que se llama I will take your question now que responde ahora a sus preguntas en español promete develar aspectos del trabajo presidencial escondidos al público y que se presentará la próxima semana la ex vocera menciona que los representantes de la parte estadounidense discutieron entre sí el aspecto la belleza de la traductora rusa durante el encuentro de los mandatarios dice ella en The New York Times que dio sus declaraciones cuando comenzó la reunión Fiona Hill asesora de Trump se inclinó y me preguntó que si me había fijado en la traductora de Putin que era una mujer muy morena y atractiva con el pelo largo cara bonita y una figura maravillosa dijo Grissam a través de el The New York Times me dijo que sospechaba que la mujer había seleccionada por Putin especialmente para distraer al presidente sostiene la autora del libro esta suposición ha sido desmentida por el portavoz del presidente Putin hablamos de el ministro Dmitry Peskov quien rechazó que el jefe del estado hubiera participado en la selección de los intérpretes para este tipo de reuniones dijo el Krenly a los traductores se les proporciona por parte del ministerio de exteriores por petición de la administración presidencial aclara el vocero Ariano Bosti por su parte mucha atención porque Donald Trump dijo que ella es enojada y es amargada el libro saldrá a la venta el 5 de octubre y esto fue criticado por Trump y por varios de sus ex asesores presten mucha atención dijo Stephanie no tenía lo que necesitaba y esto era obvio desde el principio declaró el martes el presidente de los Estados Unidos y afirmó que Grissam se volvió muy enojada y amargada después de su salida del gobierno tenía grandes problemas y pensamos que deberíamos resolver estos problemas por sí mismo ahora como todos los demás un editor radical de izquierda le pagan para que digan cosas malas y falsas aseguró Trump la portavoz del ex mandatario Liz Harrington comentó a The Washington Post que el libro es un lamentable intento de sacar provecho de la fuerza del presidente y la popularidad y vender mentiras sobre la familia Trump refiriéndose a Grissam como una ex empleada descontenta avanzamos mucha atención porque en el contexto de la reunión de Putin con Recep Ed Rogan de Turquía las fuerzas aeroespaciales rusas organizaron un día de tregua en Siria se sabe que después de que el avión militar ruso bombardeó durante un mes las áreas de Siria ocupados por el ejército turco y los militantes respaldados por Turquía infligiendo un total de varios cientos de ataques exactamente un día antes de la reunión de los presidentes de Rusia y Turquía las fuerzas aeroespaciales de Rusia dejaron de bombardear inesperadamente obviamente esto se debe al envío de la señal de Turquía de que Rusia está dispuesta a actuar con extrema dureza a pesar de las advertencias y acusaciones de Ankara pero al mismo tiempo dispuesta a cumplir plenamente los acuerdos siempre que Turquía también se adhiera a ellos según fuentes desde Siria los aviones de combate de las fuerzas aeroespaciales rusas fueron avistados sobre la provincia de Siria de Idid y sobre varias otras áreas ubicadas al noreste de la República Árabe esta tarde sin embargo no se llevaron ataques aéreos en Siria esto asociado con el hecho de que se lleva a cabo una reunión entre Vladimir Putin y Recep Edrogan durante el cual discuten la situación en el territorio de la República Árabe y probablemente también ofensiva de Siria fuerzas rusas e iraníes en Idid anteriormente la parte de Turquía se negó a cumplir con las demandas de Damasco para retirar sus fuerzas transfiriendo vehículos blindados adicionales a la región aparentemente esto no va a detener la operación militar a gran escala para liberar la parte noreste de la República Árabe de los terroristas y el ejército turco será nuevamente rodeado y bloqueado como ya se observó el año inmediatamente anterior Rusia en las últimas horas califica de absurda las conjeturas sobre los ataques sónicos a diplomáticos de Estados Unidos según el diario Sputnik el Ministerio de Relaciones Exteriores cuestionó las conjeturas sobre los llamados ataques sónicos a funcionarios diplomáticos de Norteamérica en Alemania de los que la prensa norteamericana informó recientemente las especulaciones conspirológicas sobre los supuestos ataques a los diplomáticos de Norteamérica en Alemania con algún tipo de armas son absurdas y merecen más a la trama de una película de Bond dijo a Sputnik Odek Tiaping responsable de la Cancillería Rusa para Europa recordemos que en agosto el periódico de The World Street Journal afirmó que al menos dos diplomáticos de Norteamérica en Alemania requirieron de atención médica tras desarrollar tras aparecer síntomas de los que Washington denomina ataques sónicos de acuerdo con este diario diplomáticos afirmaron que en casos similares se produjeron en las embajadas de Estados Unidos en varios países europeos aunque no le dieron difusión de cuáles eran los funcionarios empezaron a tener síntomas como mareos de reyes de cabezas zumbidos de oídos fatiga e insomnio en los últimos meses según el periódico recordemos que en 2017 el Departamento de Estado afirmó que casi dos docenas de diplomáticos destinados en Cuba resultaron afectados en un incidente que involucra un misterioso dispositivo de audio y que varios de estos diplomáticos sufrieron supuestamente pérdida auditiva o daño cerebral es lo que dice el diario Sputnik mucha atención porque algunos medios en 2018 aseguraron que un diplomático custodianías en China también se quejó de sentir sonidos y presiones anormales según medios internacionales estos síntomas se registran en empleados de las embajadas de Estados Unidos en África Tayikistán así como en Austria y Rusia el canal televisivo aseguró que un centenar de afectados son agentes de la CIA y todo esto dio lugar a varias teorías conspiranoicas todo esto dio lugar a varias teorías sobre el origen de supuesta fuente de los sonidos pero lo cierto es que hasta el momento no se ha establecido nada en concreto expertos de la Universidad de Lincoln en Inglaterra y Berkey atención sobre estos incidentes potencialmente similares en la historia de Estados Unidos que resultaron falsas alarmas y que desmiente Rusia a Estados Unidos llegamos a la parte final de nuestro video los invitamos a que si son nuevos se suscriban al canal nos dejen su comentario que es importantísimo para la cobertura del video y por supuesto active la campanita roja de notificaciones para que sea el primero en saber todo nuestro contenido lo que se sube a diario muchas gracias Dios los bendiga nos escuchamos en el próximo video recuerde si este contenido tiene utilidad nos acompaña con la manito arriba un abrazo Dios los bendiga para todos Dios los bendiga